Es que bueno, cuando te da, te da, ¿eh? ¿Quién me lo iba a decir a mí? Oye. ¿Qué? ¿Y por qué nos focamos en ese trabajo? ¿Cómo? O sea que hablamos de cómo nos sentimos y de cómo que Beda lo ve. Por ejemplo, tú enganchado a un matón, ¿sabes por qué? Ah, claro. Sí, sí, sí. Y tú enamorado de alguien que no te hace ni puto caso, pero bueno. ¿Me estás a ver tú por qué? No. Vaya dos. Pues sí, lo hacemos. Está guay. Sí. Esta parte la cogemos. Vale. Llevo diez minutos esperando abajo. ¿A qué coño esperas? Eh, sí. Bueno, eso que... que luego seguimos, vale. Y tú, a diez metros de mi piba. Que de risita bien, ¿no? ¿Eh? Bueno, que sea la última vez que me haces esperar. Menos por estar de risita con el chino. Bueno, perdona, ¿vale? No me di cuenta de la hora, joder. Pero es que, en serio, no lo entiendo. ¿Tú qué coño te traes con él? Nada, Gorka, nada. Hacemos el trabajo juntos, ya lo sabes. Bueno, sí. Por la puta de literatura. Pero esto no va a quedar así. Mira, lo he estado pensando y... ¿Y tengo que hacer algo? Pero sin que se sepa que estoy detrás, no sé. Joderle el trabajo al chino. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Ya te has hecho amiga de él o qué? Que no. Pues que resulta que si hago mal el trabajo también suspendo yo. Listillo. Claro, nena, ahí está la cosa. Así la de literatura se da cuenta que fue un error ponernos juntos. Justo lo que yo le dije. Tú estás tonto, tío. Gorka, no voy a hacer eso. ¿Ah, no? No. Pensaba que lo nuestro era serio. Tú sabrás lo que haces. Yo las relaciones lo doy todo. Y espero lo mismo a mi chica. Tú verás.